Si, ya se puede entrar Si, lo denunciaron o no ¿Puedo denunciar? Yo otra vez que lo veo lo reporto Ah no, hay dos minutos Yo soy con Baire Si, la de más baja 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 Han mandado un team muerto, no? Yo no los conozco ninguno Para eso Pika, Fatalis No los conozco ¿Y qué es que mandan un team muerto? ¿Que no van a pelear? ¿Qué onda? ¿Cómo eso? Es para darle oportunidad al Mushi Para que tenga una kill Ese traveso explotado en Boga ¿Te acuerdas? ¿Y la torre inicial de ellos se la podemos quitar? Si, le podemos quitar las torres Pero nosotros tenemos que concentrarnos En tomarnos nuestras torres primero Porque yo creo que Ese es el punto clave aquí Que hace un punto de que gana Ya vale Podemos matarlos todo el rato Pero si ellos tienen más puntos Que van a ganar Y el encargado de ir a tomarse En torres ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El encargado de tomarse En torres Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es bárbaro Tiene que estar Una más, Klam ¿Por qué el daño aumentó tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros tenemos 20% de gana? ¡Ay, pues! ¿Están fritos? Sí, está en PvP ayudó mucho Tenía 12.000 Ahora tengo 14.000 La creta es un área ¿Los stats bajaron? Sí, bajaron los stats 12.000 tengo 159.000 de vida O sea, normal Aquí con el 20% de daño Deberíamos tener Más o menos Sobre 30k de daño Ah, sí Tenía razón Sí, sí, sí Ya Vamos, chicos Cada uno en sus posiciones Ya se la saben Vamos, rápido Los que van a ser ¿Están fuertes? Sí, esta torre es súper lejana ¿Están fuertes? 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 Sí, aquí tenemos el control ya ¿Están fuertes? ¿Están fuertes? Sí, aquí temos laotra ¿Es la Georgia? Sí, está aquí Lo estamos midiendo 5-5! Ahn, la gente la toca Ahí, ahí la estoy midiendo Ahí la estoy midiendo Que no se me cuese Ah, bueno, no las vimos Bueno, lo veo también La Torre inicial Chicos Abajo! Abajo, está bajando Voy Fui yo Voy yo Recto Ya, yo me quedo acá en el chat, ¿no? ¿No podemos ver a ellos como enemigos, como apuntos en el mapa? Ah, sí, ahí los veo. Yo voy a matar a ese, tranquilo. Tomate la tope, tomate la tope, sí. A mí no me salen en el mapa como enemigos, no los veo. Ya, ahí te cuentan, ¿no? Sí, se hace la tope. Es ese, es eso. Ese trolazo es mucho. No, 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 no le pegué, pero no le pegué. Ahí. Ya, le salen. ¿Y podemos ir a la base y no dejarlos salir? Ya está. Sí, yo creo que sí, ya podemos. ¡Huey! Recuerden que a los 1000 puntos sale el boss. Vamos, Kushi. Esto también sale nomás con confianza. Ya estamos, pero sufraba cariños. Mira, se me voy a tomar el otro lado. No dejes que se me salen. 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 Ya, lo tenemos. Eh, no, ¿qué pasó acá abajo? ¿Dónde? Uy, mira. Alguien se les pasó, chicos, eh. Se fue el 1. Ya, pero esa torre basta con que alguien toma en la tarjeta y listo. Y el boss, ¿qué es lo que da de especial? Da 200 puntos. 200 puntos. Ya, hay que lo mata. Igual los, cuando matas los, los monstruitos a veces te dan esferas de crítico. Y te sube mucho más el line. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Anda, anda. Mira, está reñando por todos los perros. Ahí está reñando esta pelea. Está difícil. Ahí hay uno abajo. Ahí ya lo mostró. Mira, sí, es ese que está ahí molestando. Es ese que está molestando, es un micromante, no más que está pasando ahí, ¿cómo pasamos por todo? No, sí, cacho, tiene que reformear en algún lado. Como le tenemos todas las bases tomadas, yo creo que están en cualquier lado. Eso es verdad, yo me voy a quedar en el centro, ya sabíamos vos. Eh, los que estamos siempre de punto, es un micromante. Mira, viste, el resto está reformiendo. Cuidado. ¿Murió el boss? Ah, no está, es duro. No, ya le ganamos ya. Primero que llena la barrita nomás tú. Sí, el primero que llena la barrita. Sí, hasta el número que llega. Sí, sí. Sí, sí. Oh, y el Junkie que copió. ¿Para qué me copié los kits? Típico de Junkie, siempre hace lo mismo. ¿Para que tosen? Sí. Y ahora, es que te cambia una torre, ¿no? O sea, vamos. Tenemos tres cofres más para sacarte, supone que tenemos. Sí, tres cofres. Ese es el único beneficio. ¡Hala! Igual pro. Sí, da buena experiencia los cofres. Tțiunenamos un crecimiento nuevo. ¿A? 7